Grupo de tope Soy el McLean, yo soy serio y no me gusta que se manche Y andamos siempre a la orden y equipados con mi carna en el comanche El mule pobre al su recorro y en la victoria viví de morro Me ven calmado, más no estoy mocho, cuido culichi y lo trasnocho Con mi cuernito y bien montado el lanzapapa Agrupados y también bien ajuariados el equipo se comanda La oficina pendiente está, la base informa a los demás Tira las copias pa' los medios escuchar En las patrullas pa' cuidar al people siempre mirarán Y por Hidalgo está mi gente pa' pelear Ahí venimos bien jalados Cristian Félix en su máximo grado Y acá Ciénalo Al millón Gente de Nacho, yo fui hace tiempo Y de lo obtuve conocimiento Viví en la perla, buenos momentos El 05, pa' que les cuento Manejo y conozco todo tipo de armas Pero el GM que traigo terciado es el que me cuida a la espalda Soy fiel al uno Y se le extraña Con gusto espero A su llegada Del quince al sur Visito un rancho Caigo sombrero Y el sol tagacho Buenas sombranos al árbol Y aquí estamos A la virgen yo le pido todo el tiempo Que me cuide por donde ando A los yo quiero saludar Y a dos o tres que andan por ahí A los zambada Mi respeto y les doy leal Cien por ciento de Culiacán Mi padre lo más especial Ay cuando miren un chapillo en la ciudad Es el Macren que anda checando Culiacán A la virgen yo le pido todo el tiempo